He pasado gran parte de mi nueva vida leyéndolos, buscando la forma de terminar lo que comenzamos hace tanto tiempo. Comienza aquí. Ralentizas la máquina y salvas el mundo, momento a partir del cual surgen todos los futuros posibles. Millones de millones de caminos posibles. Pero en todos y cada uno de ellos se produce otra catástrofe. El nodo colapsa y el mundo desaparece. La especie humana parpadea y se apaga. Tengo que seguir buscando y encontrarte una solución. Tengo que dejarte con algo. ¿En este nodo? ¿Ahora mismo, cuando ralentizo esta máquina? Sí. Comienzo todos los cálculos desde este momento. Es la única certeza que tengo. ¿No es algo limitado? ¿A qué te refieres? ¿Y si retrocedes un poco? A 2012, cuando Desmond salvó el mundo. ¿Desmond? ¿Quién será Desmond, eh? Imagina que hubiese dejado el mundo arder. Mira en esas líneas temporales, prueba a leerlas. Ya veo. Una idea interesante. Fascinante. ¿Qué será Desmond? Millones de billones de líneas temporales que explorar. Exacto. Son las líneas temporales que nunca fueron, pero que pudieron haber sido. Si Desmond hubiese permitido la destrucción del mundo, puede que los supervivientes hubieran aprendido algo del desastre. Y puede que en una de esas líneas temporales hubiesen encontrado la forma de evitar que volviera a suceder. Es brillante. ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea? Si pasas demasiado tiempo ciñéndote a lo que es posible, puede que no des una oportunidad a pensar en lo improbable. Gracias por tu perspicacia, Leila. Solo es el principio. Tenemos un montón de datos que examinar. ¿Te vas a quedar? Sí, hasta que encontremos algo útil. No quiero que esto vuelva a suceder jamás. Puede que no te quede mucho tiempo, Leila. La máquina ya no está revolucionada, pero la radiación durará décadas. Si no me fallan los cálculos, quedan 73 segundos para que la radiación sea letal. Eso no me preocupa. Tengo el cetro del Edén. Cura y protege. No. No lo tienes. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando te enganchaste. Pues claro. Pues claro. Joder. Bueno, pues daremos con la solución juntos. Tarde lo que tarde en llegar. Y si eso significa que no saldré de aquí. Así sea. Se lo debo a toda la gente a la que he herido. Y a la que amo. Sí. Conozco la sensación. ¿A qué sí? Leer miles de millones de líneas temporales costará un rato. Cierto. Pero parecerá un instante. Es lo que más me gusta de este sitio. ¿Cuántos protagonistas van a terminar aquí? Pregunta seria. No, no, no. ¡No! ¿Tú estás conmigo? Lo estoy. Ha salido a pedir de boca. ¿Está él furioso? No, mi amor. Solo nosotros. ¿Y Leila? La heredera del recuerdo ha cumplido su misión. Muy bien. El nuevo mundo espera. Sean, Bex, yo he tenido elección y he elegido quedarme. Os preguntaréis dónde estoy. Os preguntaréis si soy siquiera. No sé qué responder a eso, pero no tengo miedo. Y no estoy sola. Tenemos un trabajo que puede llevarnos días, años. Es imposible de saber. Pero lo vamos a terminar. Lo que quiero decir es que no vengáis a por mí. Es demasiado peligroso. Y demasiado tarde. Cuidaos mucho. Y cuidad del mundo mientras todavía lo tengamos. Y cuidad mucho. ¿Veis? Está bien. Por decirlo de algún modo. ¿Una forma de hablar? ¡Joder! ¡Hay que encontrarla! Ya la habéis oído. No quiere que la rescaten. ¿Y una mierda? Ya no queda nada que salvar. No después de todo este tiempo. Por tu culpa, tú la dejaste ahí. Todo esto es mucho para asimilar, lo sé. Yo estoy exactamente igual. No, no. No te equivoques. Lo tuyo es algo muy distinto. ¿Ahora somos asesinos? ¿No ocultos? Del árabe, Hashishijin. Ah, ¿y aún tenemos mentores? ¿Conservamos esa costumbre? Sí. ¿Nombre? William Miles. William Miles. Me gustaría ver a William Miles. ¿Podéis traérmelo? Podemos llamarlo a través de una línea encriptada ahora mismo. Sin tecnología. Cara a cara. Mente a mente. Es hora de enfrentarnos a esos... Templarios, como los llamáis vosotros. No me iré a ninguna parte. Vuestro ánimos está en buenas manos. ¿Cuántos aves? Cielo. Nosotros inventamos estos trastos mucho antes que vosotros. Me las apañaré. Vale. Ok. Es un buen lugar para morir, Eivor. No todos pueden escoger. Me venciste. No sé cómo, pero lo hiciste. Y aún así, yo soy el que sigue en pie. Y ahora, puedo quitarte cuanto quiera. Tus recuerdos, tus aptitudes, tus secretos. Todo ello me pertenece. Y cuando estén en mi poder, les daré un buen uso. Encontraré a mis hijos. Volveré a reunir a mi familia. Ok. El efecto sangrado no tardará en aparecer. Un par de días, como mucho. Allá vamos. Creo que esto no lo hice en su momento. No me metí en el ánimos. ¿Hay más historia? Aparte de matar al último de... ...de la orden. O quizás sí lo hice. Es que no me acuerdo, tío. Hace cuatro años de esto. Seguramente lo hice, pero no sé. Cuidado, Eivor. Bueno. Tenemos que ver. Sí, mira. Será que así lo hice? No, ya le hice. ¡Eivor! ¡Sigurd! ¡Tobe! Bienvenidos a casa. Pues esta tarde empezamos el DLC. Regalo divino. ¡Habéis vuelto! Sanos y salvos, como ves. Entonces, ¿encontrasteis lo que estabais buscando? Sí, así fue. Pero no era para nosotros. ¿Qué ocurre? Yo... ¡Eivor ha regresado! ¡Dentro de la casa! ¡Venid! Tu secreto ya no está a salvo. ¿Eivor? ¿Rambi? ¿Qué pasa aquí? ¿Va todo bien? Nuestra Jarscona ha vuelto y nos guiará en estos días inciertos. ¿Hablarás con tu pueblo? Amor y gozo palabras son. Más cobran vida en una canción. ¿Y cuándo? No. No. Has de saber que lo mío es tuyo. Solo un favor le pido a tu boca. Que diga verdades. De aquí al futuro. Oígase claro en la sala del rey. Présteme oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín, su hirrogué. Nobles gestas aquí escucharéis. Luchando pinchamos un rastro de rojo. Podín tuvo bien mirar los despojos. Suenan los cuernos en la gran sala. Por los caídos en nuestra sala. Por los caídos en nuestra sala. Y ya está. Suenan los cuernos en la gran sala. Por los caídos en nuestra sala. ¡Ja, ja, 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 ja! El salón de los caídos. ¡Hala! Completado. Creo que no hay más. El muérdago está cortado y listo para arder. ¿Cómo? Vale, bueno, pero esto ya por la tarde, ¿vale? Esto ya lo vamos a hacer por la tarde. Bueno, gente. Nos vemos. ¡Chao, chao!